Buenos días, como puedes ver Markiplier un popular youtuber de 5 noches en Freddy's ha jugado Slendidities, esto es tan sadim tan enojado con Markiplier, pero esto no se trata de que este sea un video de análisis, como puedes ver Tinky Winky tiene varios cánceres cerebrales que devorarán a Urano y esto es super triste, también Dipsy tiene la cabeza cortada como un Dumbass xdddd que absoluto bufón. Laala es una perra tonta y chupa tanta polla que chupa como no xdddd, laala es una perra.